...las semanas, como todos los fines de semana, el semáforo de nuestra colaboradora, la más joven de este espacio informativo, Valentina Sandoval. Oigan, y vamos ahora con el Consejo de la Comunicación, leer para aprender. Roxana Núñez, ¿cuál es la recomendación de este fin de semana? Leer para aprender. Buenos días, Jaime. Hoy tenemos recomendaciones para todos. Para los niños, un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Por las noches, un monstruo visita a un niño que sufre por el cáncer de su mamá y le cuenta historias que le ayudan a sobreponerse. Es una novela triste, pero muy bella, que habla del valor del consuelo y la compasión, así como debemos compartir nuestros sentimientos. Además de leerla con sus hijos, pueden ver la película y platicar sobre ambos. Y hace una semana se celebró el aniversario luctuoso del escritor mexicano Juan Rulfo. Seguramente todos leímos hace varios años El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sin embargo, a 30 años de su muerte, es un buen momento para recordarlo y volver a leerlo. Y entre los libros más vendidos de finales del 2016 y principios del 2017, está Falco, de Arturo Pérez Reverte. Una novela situada en la Europa de los años 30 y 40, protagonizada por Falco, un traficante de armas y espía que tiene que realizar una muy difícil misión. Gracias Jaime y muy lindo fin de semana.